La siguiente alabanza que hay que cantar Cuántas cosas cuidar y siempre que ve Pero nunca me queda crecer a Dios Por eso cuide este alabanza Muchos problemas Ha venido a mi vida Pero yo sé que tú lo puedes Librarme del mar Amén Amén Que se llama Jesús Aleluya Pero nunca me queda crecer a Dios Aleluya 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 Amar, no importa el sufrimiento, yo quiero alabarte, alabarte noche, día, con un corazón libre, alabarte siempre a ti. Aleluya, Aleluya. Amar, no importa el sufrimiento, yo quiero alabarte, así glorificarte, eternamente Dios. Amar, no importa el sufrimiento, yo quiero alabarte, 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 alabarte. Amar, no importa el sufrimiento, yo quiero alabarte. Amar, no importa el sufrimiento, yo quiero alabarte, alabarte, alabarre, alabarte, 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 alabarte. Perdóname, se dure de ti Por tanto que has sufrido Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Quiero alabarte Alabarte noche y día Con un poato puro Permítame Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Una vez más Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Amén 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 Adórale con todo tu corazón Gracias Jesús Gracias Espíritu Adoramos Gloria a Jesús Sumbrajele que el gozo del Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal!